Esfiro es una empresa que desarrolla un probador inteligente de ropa en la cual lo que buscamos es que el cliente cuando vaya a la tienda aunando lo físico y lo online en la propia tienda obtenga de verdad una auténtica experiencia de compra agradable divertida y encima hoy en día que se pueda socializar y esto es lo que los probadores inteligentes esfiro logran que a través de el probador en el cual te ves 360 grados eres capaz de crearte ese vídeo y compartirlo con tus amistades con quien consideres tanto para conseguir un consejo de cómo te sienta la compra como para ratificar esa compra lo que conseguimos con ello es cambiar esa experiencia de compra